¡Suscríbete al canal! Tengo que preguntártelo. Te oí llegar ayer, ibas con Ricky y... ¿Quién es ese tío? Buser. Se llama William o Bill, pero siempre le llamo Buser. No preguntes por qué. No pretendía. Quiero decir, ¿sobrevivirá? Me paré a saludar a Addy y no tenía muy buena pinta. Sí, se recuperará. En cuanto lo haga nos iremos al norte. ¿De acuerdo? Así que déjalo, ¿vale? Vale. Nos vemos. Vamos. Hace un par de meses estábamos en Crazy Willys, buscando a suministros, ¿sabes? Creíamos que igual no hubiéramos quedado en mal. ¿Sabes qué encontramos? Un puñado de críos. Niños infectados. Los sedantes los llaman, reacogados. ¿Necesitas algo? Eh, hola. Buscas unos créditos, ¿a que sí? Bien. Buen botín. Ah, vale. Ah, vale. Nos vemos. Oh, eres tú. Solo estoy mirando. ¿No sabes cómo arreglarlo? ¿Qué necesitas? Vuelve si te acuerdas de lo que quieres. Sí, sí. Sí. Oye, espera. Hola. ¿Alguien en este canal? O'Brien. ¿Eres tú? Sí, sí. Soy O'Brien. Todavía tienes una radio. Bien, vale. Mira, voy a intentar ayudar e investigar sobre la mujer. Sarah Whittaker. La subí a tu helicóptero en la noche. Sí, sí, sí. Lo sé. Vale. Pero tienes que hacer algo por mí. Espera. ¿Qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira, hay una pantalla en tu radio. Voy a enviarte un mensaje cifrado o coordenadas. Réngate conmigo allí. O'Brien, ¿de qué coño ha tomado esto? ¿Qué es nuestro? ¡Ya veo corriendo! ¡Ve corriendo por ahí! ¡Quédalo! ¡Tíralo! Vale, ¿qué decías? ¡Tú! ¡Ve allí! ¡Habrá soldados de negro a mi alrededor! ¡O muentes! ¡Que no te vean! ¡Corto! ¡Eh! ¿Cuántos errantes habéis batado hoy, eh? Sí, ya no sé. Con solo menos. Dick, aquí Coop. ¿Estás ahí? ¡Coopland! Sí, sí, estoy. Bueno, supongo que... Tienes más curro para mí. Vale, me pasaré por allí. Corto. Tienes más curro para mí. Bueno, vale, me pasaré corto. Lo que necesitaba un oso. Lo que necesitaba un oso. Lo que necesitaba un oso. ¡Tienes más curro para mí! Lo que necesitaba un oso. Lo que necesitaba un oso. Bueno, por favor. Lo que necesitaba un oso. Lo que necesitaba. Lebo que necesitaba... Libertad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La chacerra nos abre. ¡Suscríbete! Sí, eso es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, gracias. He de acabar de carbonizar esta zona infestada. Ciervo cruzando. Eso nunca cambia. Yo volveré. Hay que acabar de quemarlos. ¡No! Otra recompensa. Puede ser útil. ¡No se acaba de hacerle un recuerdo! ¡Puf! ¡Suscríbete! 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 No vuelo. Tengo que estar cerca. Tengo que estar cerca. Allí otro nido. Sí, a quemarlo. Tengo que estar cerca. 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Otro nido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Fuera de mi camino! Es un errante. Abril. Espera un momento. Lo tengo. Espera un momento. Te abro. ¡Fuera de mi camino! Espera un momento. ¡Fuera de mi camino! 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 Oye, mira, viene alguien. Es ese, Dante. Abrir la puerta. Unos tíos y yo quemamos un nido hace un par de semanas, ya sabes. Un nido de engendros. Salió una hembra, ¿cómo la llamas? ¿Necesitas algo? Hola. Te diré una cosa. El nombre les... Oh, vale. Espera. Ah, sí. Ah, vale, nos vemos. Hola. Hola. Buena elección. Excelente. Eso sí es una mejora. Vale. Hasta luego. Voy a descansar la vista un poco. Vale, bien. Vamos. Voy a echar un sueñecito. listo para seguir. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres algo para la enfermería? Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Toma. ¿Un cuchillo de Liston? Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de... La oficina de turismo de Cam Sherba. Sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y di con... Gracias. Busca un cuchillo de Liston. Voy a... Camp Sherman. El hogar estará plagado. Oye, ¿necesitas repostar? Vale, ya está. Una puesta a punto nunca viene mal. Coño, lo que sea. No, 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 no. ¡No te mueves! ¡Estra ahí! ¡Estra ahí! ¡Mierda! ¡Arriba! ¡No te mueves! ¡Gamme Sherman! ¡Falta poco! ¡No te mueves! ¡Ah, ya va! ¡Eso es! Centro de visitantes Tengo que entrar ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! Tiene que estar por aquí ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No te mueves! 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguien necesita ayuda? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Vas a salir de esta! Oye, oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré. Ve a Los Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te coja. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia puta! Pensaba que no lo contaba. ¡En serio! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Joder! ¡Tío! Sí, diles que fue Deacon St. John. No vayas por carreteras y no pares. Alguien se acerca a la puerta. ¡Abridle! Estamos vigilando. Trabajaba en la seguridad de Maniparia. Tenía una pequeña oficina y una barrera en las afueras de Seas. Tenía una pequeña oficina y una barrera en las afueras de Seas. Tenía una pequeña oficina. ¡Muchas gracias! Hola. Ah. Aquí está el cuchillo que buscabas. Muchísimas gracias. Sí, no pasa nada. No pasa nada.